Hace más o menos un año atrás hice una canción que se llamaba Tengo, que estaba a buen ritmo, entonces decidí hacer una versión nueva. Tengo una nariz, no tengo una raíz, me encanta el maíz y búlame de mí Tengo muchas noches solitarias acompañando Tengo 300 años y nunca me he bañado Tengo un ángel que me cuida al que he deshonrado Tengo mirarte de frente y te miro de costado Tengo una billetera vacía que da pena Tengo mil amejas pero no una colmena Tengo mil acciones que solo me condenan Tengo mil heridas y las lloro como nena Tengo una mente penetrante como pene Tengo un delirio que me hace loquillo Tengo un sueño confuso como un recluso que anhela libertad Pero no se la dan porque traeríamos tantas Y miles de llantos para variar Tengo en mi mazo cartas ganadoras Tengo mil dolores y ninguna sanadora Tengo mi tristeza que a Dios le reza Para que vean que soy terno abajo de estas cortezas Tengo mil cortesanas que no me cortejan Tengo buen oído pero no orejas Temo no quedarme si tu no me dejas Tengo una fábula que no tiene nada Tengo de moraleja Tengo de mi padre la pasión del canto Tengo de mi madre de ahí es el encanto Tengo de mi hermana el precio de la fama Tengo de mi hermano la risa que no sana Tengo de mis perros alegría inmaculada Tengo de mis vecinos ritos de madrugada Tengo de mis novias las caídas de la gloria Tengo un corazón que de locura ya debo dar Tengo una mente penetrante como pene Tengo un delirio que me hace loquillo Tengo un delirio que me hace loquillo Tengo un dueño confuso como un recluso que anhela libertad pero no se la dan porque traería mortandad y miles de llantos para variar Tengo un caballito que no es de mar Tengo un caballito que no es de mar Conoce un alemán que me hizo una de mar Tengo un mosquito que me chupa sin parar No es la sangre ni la piel ni la plata Tengo una vida bastante confusa A veces veo claro y otras veces movistar Un corazón tonto que nunca escarmienta Muchas ideas locas pero ninguna meta Tengo una pasión Tengo mucho fuego Hice varias compras y me guardé de vuelta Tengo una panza enorme y extraña Tengo miles de vicios y cientos de malas mañas Ya no tengo mi conciencia pero si tengo mis alas El arte es mi escape a la estupidez humana Tengo miles de balas pero no tengo un arma Así que disparo palabras que impactan en el alma Tengo, 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 tengo Tengo, 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 Pero ya no en plata ni papel Para variar Me cague